Hola, nos encontramos en la localidad de Punta Soldado. Esto es la punta sur de la Bahía de Buenaventura, en la costa pacífica del Valle del Cauca en Colombia. Esta localidad ha estado ligada a la historia y al desarrollo de nuestra organización. Como quiera que aquí, hace más de 20 años, se realizaron los primeros anillamientos y conteos de aves playeras migratorias de toda Colombia. En esta visita, estaremos socializando los resultados de la evaluación de servicios ecosistémicos que realizamos con la comunidad en 2019. Estamos muy contentos de estar aquí. También estamos aprovechando la jornada para realizar el conteo mundial de aves playeras, donde hemos observado cholos, playeros, tringas, zarapitos, arenarias. Todo esto porque en Caliris nos importan las aves playeras. La casa de la ciudad de Punta Soldado Bueno, son las cinco y media de la mañana. Estamos aquí en la playa de Punta Soldado. La marea aún está subiendo y estamos preparándonos para hacer un conteo de aves playeras aquí en esta localidad. Nos acompaña Don Julio César. ¿Dónde está Don Julio César? Ahí está Don Julio César, que es el que conoce dónde están las aves playeras. Él vive aquí en Punta Soldado y también nos acompañan Dina Luz y Diana. Entonces vamos a esperar que aclare un poquitico más el día y haremos el conteo de aves playeras en esta localidad. ¡Veá! 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 ¡Ve Ya estaba llovitando también un poco y la marea llega un rato ya bajando, entonces hemos terminado el conteo. ¿Cuántos individuos más o menos? Estamos terminando las cuentas, pero creíamos que unos 5 mil luchitos de unas 10 especies diferentes. ¿Cómo le pareció el conteo? ¿Usted que nos acompañó? Excelente, es una gran experiencia haber conocido cómo se hace el trabajo de estas aves, porque los compañeros que están manejando la parte de las aves son grandes conocedores de las aves. ¿Y la luz está por acá terminando el conteo? Tres especies. ¿Tres especies? De aves playeras. Bueno, entonces, eso fue la jornada de conteo de esta mañana, domingo 7 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!